¿Qué vas a hacer? Eso no me llama tanto la atención. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no te llama tanto la atención? ¿El sexo? No sé, sí. No, sí, sí, claro. ¿El sexo te llama la atención o no? ¿Te llama o no te llama la atención? Sí, pero o sea, no es como que el... ¿Cómo se llama? Los hombres, pues, que los hombres dicen que no sé cuántas veces piensan el sexo todo el día. Pucha, yo soy... O sea, además, mi flaco lo puedo tener todo el día, huevona. ¿Todo el día? Todo el día. O sea... ¿Sesco? No, pero... O sea, se turnan, se turnan. Esto es un imperio. ¿Cómo que lo puedes tener todo el día, no? No, en manera de decir, o sea, a veces siempre dicen que los hombres son más por lo sexo y las mujeres no se aguantan. A veces, o sea, yo me aguanto muchísimo hasta llego a seis, siete, ocho meses, man. Ya sin hacer nada. Pero, por ejemplo, yo soy una adicta total al sexo. Total, 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 total. O sea, a veces como que hasta molesta a mi flaco de tanto molestarlo por la situación, ¿no? O sea, como que llega así súper cansado, destruido a las doce de la noche, trabajando de las seis de la mañana a las doce de la noche y como que llega y estoy ahí, bueno, molestando, ¿no? Los hombres están... Pero qué rico que tengo en este mes, hermano. Yo me arranca, me paro. Ya, ya, ya. No, 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 no. Qué chucar o qué chucha. Así te saltan todo el día. Yo te espero. Antes que vengan, no, media, antes, me tomo mi taza de cuaques, poca. Como así es que ya vas a venir como... Poc. Uf, me haces tu cuaques, todo lo que siempre tiene. Y un poco de palta para que salga espeso. No sé, para mí es lo mejor. Y ya. Pucha, imagínate yo a una loca bailando, imagínate otra cosa. No. Ustedes no dirán que nos imaginemos cosas porque vas a hacer una de las cosas. Ah, sí, claro. Ya no imaginé nada. Dije tontería. No dirás que nos imaginemos porque nos estamos imaginando. Pero tú eres, tú eres, tú eres multiorgásmica o tú te demoras para llegar a tu orgasmo. Pucha, tienes que saber. O sea, te demoras, pero a la hora que te vienes eres multiorgásmica. Sí, pero no, sí. O sea, por ejemplo, como que te... No, sí, sí. Que puedo venir varias veces, ¿no? Ah, te vienes varias veces. Sí. ¿Ah? Pucha. ¿Qué? ¿Qué hablas? No te escucho. Depende de... Por ejemplo, mi flaco me hace venir como unas 10 veces. En su primera vez, en su primera... En una relación. En el primer round, para decir así. En el primer round. Ah, entonces era multiorgásmica. Ah, era multiorgásmica. Sí. Y cuanto más, más quiero. ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí voy. Claro, pero mientras más... El líbido está arriba, ¿no? Oye, hablando de sexo, ¿no? La gente va a escuchar afuera decir, esos somos enfermos. No, es que ya no hay otra cosa que hablar, ¿no? Sí, ya. Vamos a hacer... ¿Qué tal? ¿Los cerrados todos? ¿Y por la hora? Sí, ya. ¿Y por la hora? 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 ¿De qué estamos con los horarios desarrunados? Desarrunados. Sí, alucinado. ¿Eso será bueno para ellos o no? Claro. ¿Que no tengamos horas? Sí, se lo evitan, se lo evitan. Yo creo que les interesa a ellos que en la mañana tengamos el peor. ¿No les interesa? Porque en la mañana tengamos el peor. ¿Qué no es de la mañana? Sí, ¿no? Tomar los ayudos. Pero la gente está más activada en la noche que ahorita en la mañana. Claro, pero la gente está activada en la noche. Oye, pero ¿qué? La gente está viviendo en la noche. Oye, oye. O sea... Oye, pero tranquilo, porque... Oye, no te emociones. Oye, sí, no, sí, no, así, no. Oye, la gente de Canal 2, chame da, pero... Piense en grande, pero... Oye, 10 veces, o sea, 10 por 1 haces todo, güey. Claro. Oye, pero... O sea, tú... Pero tú puedes decirle que haces de todo, güey. O sea, que no te falta nada... Nada por hacer. Mira, yo pienso que mi novio... Yo creo que una mujer... Jamás buscaría... Tiene que ser una prostituta. Exacto. Yo pienso que mi flaco jamás buscaría otra cosa. En la calle o donde sea. Por eso yo estoy acá con mi conciencia, o sea, con mi tranquilidad, así a mí, hermanos, o sea... O sea, ya encontró todo contigo. Obvio. Más que todo. Por eso... O sea, si él te dice este... Este, Kaelin, pues, este... Algo de qué. Behind, behind. Pues, este... Creo que ese piensa que la pareja es como que decir, mi amor, hay que hacerlo así y ya. No, 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 escúchame. Yo te digo una cosa. Cuando te lo realices, te le da un antojo. Un ejemplo así. Tú normal. ¿Antojo de qué? ¿Cómo que ando? Mira, te voy a decir algo. Una pose, una buena... Una pose que, por ejemplo, no te gusta hacer mucho, pero él te dice, por favor, este, no sé... Yo pienso que cuando te gusta alguien en la cama, cualquier posición te va a gustar. Cualquiera. No hay ninguna que no te guste. Sí. Te gusta la persona que estás. Sí, es verdad. ¿Sí o no? Sí. Cualquiera. Hasta en el suelo, en la... O sea, en el suelo y en... En el suelo y en... En el suelo y en... O sea, es verdad. O sea, es verdad. No, te lo juro, yo como mujer, escuchaba el amor en... O sea, en todo. ¿Qué? ¿Por Detroit también? No, tampoco tanto. No, no, no. No hay todo. Pero... Te falta, te falta. Te falta, te falta. Pero... Pero tampoco quieres que diga en redes nacionales, ¿cómo hago? O sea, no te pases, pues. O sea, y eso no es todo en una fantasía sexual. Hay muchas otras cosas más, muchísimas más. Y aparte no voy a estar hablando de eso, porque es exponerlo a él, pues, ¿no? También en esa situación. Yo como digo, para mí el 60% del sexo son los previos. ¿Los qué? Los previos. Mira, yo te voy a decir algo. El hombre, a veces, como que... El hombre puede ser tres, cuatro veces ya, como que digamos. Pero no es en cualquier momento de que la mujer se proyecta y ella puede estar recha todo el día. El hombre no es tan así. Ah, ¿qué sí? La mujer puede estar recha todo el día. No, el hombre también. Claro, el hombre se tiene que parar. No, no, no. El hombre también, mami. El hombre, yo estoy jugando así, PlayStation. No. Almorzando, ¿te comprendes? Pero si tú convives diez años con una persona, tú convives diez años con una persona, y lo dudo, lo dudo, lo dudo, de que sea cinco veces al día y que tú te proyectes y él haga ping, lo dudo. Lo dudo. Cinco veces al día? Me puede decir que cinco veces en una hora me diga, puta, lo dudo, pero en el... Pero con su segundo tiempo, con... Con un break. Él está preocupado si hay un break, ¿no? Claro, pero tiene que salir. ¿Por qué? Claro, pero... O sea, el segundo puede ser, pero el tercero ya... Claro. Un break. Pero, Dios, si convives con una persona... O sea, cuando la flaca te gusta tanto... Cuando vives, convives con una persona y ya no hay como que el namoro, mangas desde el comienzo. Dale. Cinco, cinco. O sea, mangas, puede seguir. Cinco veces al día. ¿Qué mierda? ¿El ratificado? Un día. ¿Sí? Ocho, nueve. ¿Por qué? Pero, pucha, es un día y de repente un día. Ahora todos los días de la semana. No, yo... Y los trabajos y las... Por eso, pues, eso es lo que digo. O sea, mis flacos salen a las seis de la mañana, exacto. Y clases todavía, o sea... Hasta la flaca ya te aburre, ya. Exacto. Tienes mil cosas en el día que hacer. Y conviviendo juntos, o sea, es como que... Conviviendo. Ya no hay el desespero de que, pucha, voy a ver a mi flaca, voy a estar con ella, y es como que al final de repente duermes con ella hoy día, pero ya mañana no. Entonces, como que cuando la ves de nuevo, de nuevo. Entonces, no es ya eso, ¿no? Y ella sabe que ahí la tiene. Exacto. Es... Exacto. Y es más, te acostumbra al olor, a cómo dormir, a cómo, o sea, es bien peculiar la convivencia. O sea, es contra peculiar, ¿sí o no? Yo trajo una colonia que yo la uso, es mi colonia, ya. Pero no sé por qué cuando yo la uso, me acuerdo de él. Y es mi colonia, no es de la él. Entonces, como que... Una convivio hasta ahora con una persona.